Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Antoine Griezmann con dos noticias. Vamos a hablar también del nuevo traspaso que ha hecho el Barça, se ha hecho ya oficial. El día de hoy, las declaraciones de Jordi Cruyff sobre su nuevo rol en el Barcelona y hablaremos también de los refuerzos que busca el Barça para su centro del campo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación y antes de ir con el nuevo traspaso del FC Barcelona con dos noticias sobre el futuro de Antoine Griezmann. Como informamos en su momento, el Manchester City tiene a Antoine Griezmann como su principal objetivo para la próxima temporada si no consigue cerrar los fichajes de Jack Grealish y Harry Kane en las próximas semanas. El atacante francés es uno de los descartes de Laporta debido a su alto salario ya que todavía no ha rendido al nivel esperado por todos en el conjunto azulgrana. Su venta parece ser un hecho más si agregamos que el Barça necesita salir de varios jugadores para inscribir a Leo Messi y a sus fichajes, Eric García, Depay, Emerson Royal y Sergio Agüero en la Liga. Según informan varios medios de comunicación como Mundo Deportivo, Pep Guardiola se habría comunicado personalmente con Griezmann para conocer su disponibilidad para salir del conjunto blaurana y ver si quiere tener una oportunidad en la Premier League. Antoine Griezmann siempre ha sido un objetivo de Pep Guardiola desde que llegó a Inglaterra debido a que es un talento que encaja a la perfección con su idea de juego y que tiene condiciones para encajar en su sistema como falso 9. La baja de Sergio Agüero quien se fue como agente libre al terminar contrato el 30 de junio ha obligado al Manchester City a buscar un nuevo delantero para tener rotación en la posición. El elegido del club es Harry Kane pero el problema es que su precio es muy alto y Guardiola prefiere incorporar a Grealish que tiene un precio parecido. Pese a que Griezmann es importante para Koeman, su salida es una de las llaves para bajar la masa salarial del club, uno de los principales problemas que ha dejado la directiva pasada de Josep María Bartomeu a Joan Laporta. Por tanto chicos, por un lado dejamos el interés del Manchester City y por otro vamos a hablar del posible trueque con el Atlético de Madrid. Comienza a tomar forma en el Barça que la gran salida de este verano debe ser Griezmann para que Leo Messi, como decimos, pueda seguir. Es decir, llegado justamente hace dos años, no ha terminado de ser tan decisivo como se esperaba por ser una gran inversión. Autor de 20 goles en 51 partidos la temporada pasada, el galo no deja de sonar para cambiar de aires y dejar su sitio con el fin de liberar masa salarial que pueda ayudar al club vinculado, como hemos dicho, en la noticia anterior con los campeones de la Premier League. En este caso, Munda Deportivo nos habla hoy de un posible trueque con el Atlético de Madrid donde disputara sus mejores años como profesional este delantero y que podría aprovechar para cogerlo de nuevo y mejorar su ataque. Además, explica este medio que podría retornar en un supuesto intercambio con Saúl Ñiguez. El ilicitano ha sido siempre del gusto de los azulgranas que necesitan nuevo centrocampista para mejorar su escuadra, sobre todo tras haber perdido la opción de fichar a Jorginho Wijnaldum. Por tanto, chicos, otra opción de futuro, volver al Atlético de Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora, chicos, de los detalles del traspaso de Aleñá al Getafe. Finalmente ya es oficial. El centrocampista Carles Aleñá ha sido traspasado al Getafe. Así lo hizo saber la directiva del club a través de un comunicado que decía lo siguiente. El FC Barcelona y el Getafe han llegado a un acuerdo para el traspaso de Carles Aleñá. El club azulgrana se reserva un 50% de una futura venta del jugador, una opción de recompra y el derecho de tanteo sobre cualquier oferta que reciba el conjunto madrileño. Se puede leer en el texto y agregan lo siguiente. El Barça expresa públicamente su agradecimiento a Carles Aleñá por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro. En días recientes, diversos medios han adelantado que las conversaciones entre las directivas del Barça y del Getafe para cerrar el traspaso de Aleñá se encontraban avanzadas. No obstante, este reciente anuncio deja en claro que ahora el acuerdo ya está absolutamente cerrado. El anuncio en cuestión fue confirmado por el Getafe en un comunicado posteado en su web y sus redes sociales. Al respecto, agregaron que Aleñá vestirá la camiseta de los azulones por cinco cursos. Decía así el comunicado. Getafe Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona llegan a un acuerdo y el centrocampista firma en las filas getafenses para las próximas cinco temporadas. El centrocampista español de 23 años con el primer equipo azulgrana ha disputado un total de 43 partidos y ha logrado anotar tres goles. Aleñá se formó como futbolista en la Masía y debutó con el primer equipo la temporada 16-17 en un duelo contra el Hércules en un partido correspondiente a la Copa del Rey. De hecho, marcó el único gol azulgrana que se vio en dicha cita. Después de haber jugado tanto en el primer equipo y el filial por dos temporadas, en la temporada 18-19 se convirtió en jugador del primer equipo. En el mercado de invierno de la temporada 19-20, el centrocampista fue cedido al Betis donde jugó 19 partidos y marcó un gol. Después de jugar la mitad de la temporada en el Barça, en el mercado de invierno 20-21 se marchó cedido a Getafe donde ha jugado hasta el final de esta última temporada. Por tanto chicos, traspaso de Carles Aleñá, mucha suerte para el futuro, para este canterano culé. Vamos ahora a hablar de los refuerzos que está buscando el Barça para su centro del campo. El Barça está vendiendo jugadores con los que no pretende contar para ajustarse a las exigencias del fair play financiero que impone la Liga. Mientras tanto, han llegado otros futbolistas como Eric García, el Kun Agüero, Emerson Royal y Memphis Depay. Sin embargo, el centro del campo sigue siendo una incógnita tras el fracaso que supuso la operación de Wijnaldum que terminó yéndose al PSG. Es por esto que ayer se lanzaron varias preguntas al técnico azulgrana en el torneo benéfico que se ha disputado en el club de golf Barcelona. Acerca de este tema, Ronald Koeman comentó lo siguiente, Si contamos los centrocampistas, claro que nos falta algo. Es importante siempre tener a los mejores en cualquier posición. El entrenador holandés cuenta con Busquets de Jonny Pedri, mientras que a Pjanic se le ha dado la carta de libertad, aunque este no la ha aceptado. Por otro lado, como hemos dicho anteriormente, a Leña ha sido traspasado, a Mateus se le ha rescindido el contrato y Ricky Puig seguirá, aunque el flamante canterano no ha disputado muchos minutos durante la pasada campaña. Todo esto obligará al club a traer un nuevo jugador, un centrocampista de calidad que funcione tanto en ataque como en defensa, un box-to-box, un medio centro que abarque las dos áreas. El Barça ya se interesó en su momento por Saul Níguez, por el que se reservó un derecho de tanteo durante la operación Griezmann. Esto equivaldría a que si otro club lanza una oferta por el medio centro colchonero, el club Laurana podrá igualarla y quedarse con el jugador. De todas formas, chicos, así está la situación. En el centro de campo del Barça tenemos que añadir a todo esto que el ex Moriba ha sido relegado al Barcelona B por no renovar. Por ahora con el conjunto culé, de ahí la necesidad del Barça de fichar algún centrocampista. Vamos a hablar ahora, chicos, de las palabras de Jordi Cruyff sobre su rol en el Barça. En pocas semanas se incorpora Jordi Cruyff al Barça como asesor deportivo de la Porta. Su fichaje fue anunciado ya tiempo atrás y aterrizará de manera oficial el 1 de agosto en su nuevo rol, sobre el que habla ahora en una entrevista que ha concedido el diario Marca. Dijo lo siguiente, se trata de ayudar y sumar. Tengo un perfil en el que he viajado bastante y he tenido varios roles en diferentes áreas. He trabajado bien con entrenadores sin que me vean como una amenaza. Siempre he formado piña con ellos, he estado en países en los que he tenido que realizar todo tipo de negociaciones, lugares de gran reputación negociadora de los que he aprendido mucho. También me he encargado de fichajes y de formar una estructura deportiva y he sido entrenador. He estado en diferentes sillas de la mesa del fútbol y eso es lo que vengo a hacer, ayudar en lo que haga falta. Por tanto, chicos, así ha explicado su nuevo rol. Jordi Cruyff en el FC Barcelona y es que muchos había hablado antes de hacerse oficial la contratación del hijo de Johan por el Barcelona que podía ser un sustituto de Koeman en el caso de que fuera cesado el holandés durante la temporada, cosa que ha desmentido un Jordi Cruyff que ha dicho que él tiene principios y que no va a ser el sustituto de Ronald Koeman. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!